¡Seguid atrás de él! ¡Hey! ¡Juego con ustedes! ¡No! Judy, hagámosle una broma ¡Ajá! ¿Cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo Y al final le va a salir un monstruo asustándolo ¡Sí! ¡Démosle! Larín, vení, sentate a jugar ¡Sí! Vaya, mira, en este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista Y por nada del mundo tenés que dejarte verlo ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¿Y qué le pasó? ¡Los engañé, verdad! ¡Mamá, soy muy inteligente! ¿Y eso a qué se debe, hijo? ¡Ah! Es que al fin terminé de armar el rompecabezas que estaba trabajando desde hace mucho tiempo ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Y por qué decir que sos inteligente? ¡Ah, mamá! Porque lo armé en un año Y en la caja decía de dos a cinco años ¿Y por qué te estás riendo, mamá? ¡No, nada, hijo! ¡Papá! ¿Y mi pajarito cuánto pesa? ¡No sé, hijo! A lo mucho cincuenta gramos ¡Ah! ¿Y el tuyo cuánto pesa, papá? ¡Je! Ese pesa dos toneladas porque anoche ni levantar lo podía ¡Je! ¡Hija! ¿Y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? ¡Me lo gané en una rifa, papá! Al día siguiente ¡Hija! ¿Y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajás? ¡Me lo gané en otra rifa, papá! Al día siguiente ¡Hija! ¿Dónde estás? ¡Bañándome, papá! ¡Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos! ¡Larín! ¡Comámonos esto que compré! ¿Y qué es eso? ¡Son gusanos comestibles! ¿Y estás seguro que eso se come? ¡Sí! ¡Comámoslo! ¿O sos gallina? ¡Yo, gallinita! ¡Sácalo y comámoslo ahorita! ¡Voy yo primero, Larín! ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¿Y qué está pasando aquí, niños? ¡Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá! ¡Y puedo probar! ¡Sí, sí! ¡Niños! ¿Y por qué andan comprando eso? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla ¡Mirá, sí me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Míralo! ¡No me hace llorar, Larín! Y por si dudas, me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla ¡Así! ¡O más cebolla, Larín! ¡Ah, ya sé! Tú lo que quieres es que aprieten las cebollas y el jugo me caiga directo en los ojos ¡Y apurate a picar la cebolla! ¡Me siento mal, mamá! ¡Hijo, ya te toca las pastillas para la tos! ¡Toma! ¡No quiero pastillas! ¡Que te la tomes, te estoy diciendo! ¡Es por tu bien! ¡Que no quiero! ¡Mirá cómo estás de la tos! ¡Tómatela, que es por tu bien! ¡Que no quiero, mamá! ¡Ah, no querés! ¡No! ¡Ah, pues ya sé qué voy a hacer! Si la ves grande, no digas nada Si te la meten, solo respira Si te duele, aguanta Porque una inyección te puede salvar la vida ¡Yo soy un mago profesional! Es más, en sus caras, ahorita les voy a desaparecer este balón ¿Observaron? ¡Aburrido! Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida Le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos ¡Hada, cadabra, patas de mesa! ¡Que ese perrito desaparezca! ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? ¡Hoy devuélvame a mi perrito! Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos Todos tienen que soplar al mismo tiempo ¡Bravo! ¿Usted, señor, cuántos años tiene? ¡70 años! A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme Que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida ¡Hada, cadabra, alambrito! ¡Que se ponga firme ese pajarito! Me quito el sombrero con semejante milagro Al primero que sople le disparo Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas ¡Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva! Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener Ay, locos, juguemos a que somos mangos Va, pues démosle ¿Y eso cómo se juega? Lo que tenemos que hacer es subirnos al palo Y decir que estamos maduros y nos tiramos Ah, está bien, subámonos, pues ¡Yo estoy maduro! ¡Qué divertido está este juego! ¡Estoy maduro! ¡Ay, me saqué el aire! Eh, si yo me tiro, me voy a descalabrar todo ¡Ey, Larín, ¿y vos no te vas a tirar, pues? ¡Sí, tirate! ¡No, lo que pasa es que yo estoy verde! ¡Ey, así no era el juego! ¡Todos teníamos que estar maduros! ¡Ay, qué ganas de ir al baño tengo! Mejor voy a ir ahorita antes de que me hagan los pantalones ¡Ah, ya estuvo! Voy a ir a comer ¡Larín, no pensás a jalarle la llave al baño! ¿Y esa voz de dónde viene? ¡Aquí abajo, que no me está viendo! Pensás que todo el tiempo voy a estar limpiando tus cochinadas ¡Apurate y jalarle la llave al baño! ¡Ay, está bien, mamá! ¡Cuando se te moja la tarea! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¡Larín, llévate la sombría, que va a llover! ¡No, hombre, si ni va a llover, mamá! ¡Ya viene, maestra! ¡Larín, ¿y usted por qué viene mojado? ¡Maestra, es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja! ¡A dirección, que voy a llamar a su mamá! ¡Ey, Larín, ahí sacas la llave! ¡No la vayas a dejar adentro! ¡Dejé las llaves adentro! ¡Ay, es que si sos imbécil, Larín! ¡Yo todavía te dije que sacaras la llave! ¡Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer! ¡Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero! ¡No, no, no! ¡No le llamés! ¡Que no sabes inglés, pues! ¡Eh, no! ¿Por qué? ¡Es que dicen que el inglés abre muchas puertas! ¿Aló? ¿911? ¡Venga a traer un imbécil a acá al manicome! ¡Mesero, me sirve una bebida de fresa! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Aquí está! ¡Mesero, yo quiero coca! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores! ¡Le voy a pedir 5 sabores diferentes! ¡Mesero, yo quiero 5 bebidas diferentes! ¡Claro, con mucho gusto! ¡Ah, pues quiero uno de limonada! ¡Claro que sí, le tenemos limonada! La limonada es la especialidad de nuestra casa la que... ¡Ahora quiero uno de uva! ¡Ah, que quiere uva! ¡Claro que sí, le tenemos uva! ¡Hemos cortado las uvas más frescas que hemos... ¡Ahora quiero uno de fresa! ¡Ah, que quiere también de fresa! ¡Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas! ¡Por eso va a ver el color así! ¡Porque está súper delicioso! ¡Ahora quiero coca! ¡Que quiere coca! ¡Claro que sí, le tenemos coca! ¡Aquí tenemos la... ¡Por último, quiero un fresco de mango! ¡Ah, que quiere fresco de mango! ¡Claro que sí, le tenemos fresco de mango! ¡Hemos estado cortando de mango de la zona! ¡Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá! ¡Le echo un caminito con velitas! ¡Y al final va a tener una gran sorpresa! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Y apurate Larín! ¡Que si querías estar bromeando, sigamos bromeando! ¡Hoy es el cumpleaños de Larín! ¡Y a mí me dejaron a cargo del pastel! ¡Pero le voy a hacer una broma! Voy a decorar esta cacerola de chantilly Así cuando esté celebrando Y le digan que lo muerda Y le entierren la cabeza ¡Se va a dar un golpe en la cacerola! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde ¡Listo, lo terminé! ¡Mamá, cantémosle feliz cumpleaños Larín! ¡Yo traje el pastel! ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños! ¡Así! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Este es una cacerola! Llega un loco a la cantina con dos pollitos Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza Gracias Y aquí está la comida para sus sobrinos Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos Mesero ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré No paran de decirme Tío, tío, tío Este chicle da choques eléctricos Mamá, ¿querés un chicle? Papá, ¿querés un chicle? Larín, ¿querés un chicle? Ah, ¿con qué querés jugar a choques eléctricos? Hoy voy yo, agarra esto Dale, te voy a demostrar de que estoy hecho Nivel 1 No siento nada Nivel 4 Apenas y lo siento Nivel 7 No, apagalo Y para terminar, hasta el nivel 9 Hermanito Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que, gente, sí funciona Mamá, ¿y qué es esto? Deja eso ahí Esas son pinturas de su papá Mucho, mucho más tarde ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? No, mamá, te lo puedo explicar Espérate que se dé cuenta tu papá ¡Amor, vení! ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo está la astilla Sí Larín, ayúdame a bajar mi loro que se me fue para ese árbol Sí, sí, ahorita No se pudo ¿Y por qué? Ah, es que todavía está verde para cortarlo Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar ¡Comienzo yo! Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Vaya, niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Yo soy el número 10 de la lista Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? Un carro Toyota Negro Año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Ey, vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota Negro Año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese bóxer en la cabeza? ¡Ah, mamá! Es que mi novia me pidió una foto en bóxer Y que se me viera poquito la cabeza ¡Vamos a inocencia! ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? ¡Ah, Larín! ¿Con que usted se siente estúpido? No, señorita Pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie ¡Uy! ¡Suficiente! ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas ¿Por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente ¡Uy! Hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá Ahora no me lo pudo ver porque me lo quité ¿Cómo? Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé ¿Qué es lo que le voy a hacer? Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas De estar robando ¡Pica! Eso te pasa por ladrón Hey Larín, apostemos 100 dólares A que me meto en este frasco Eso es imposible Bien Voy a poner el frasco acá Me voy a subir al muro Y cuando me tire voy a caer cabal adentro Apostamos o no Eso que dice este es imposible Pero le voy a ganar esos 100 dólares Apostemos pues Vaya, ya estoy arriba Larín Move el bote un poquito a la izquierda Ahí está bien ¡Ahí voy! ¡Se va a meter! Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas ¿Qué se llama cotufa? Les digo Larín, ¿habías dejado la camiseta afuera? Mamá, ¿esa es una playera? Una remera Ese es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video Diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país Amigo mudito Yo entiendo que es muy difícil Comunicarse con su mujer Con ese tic que tiene usted Que cada rato dice que no Aquí están estas pastillas Al tomarse estas pastillas Usted va a dejar de hacerle no Y va a empezar a decir Sí Mucho, mucho más tarde Amor, ¿ya comiste? ¿Y tenés hambre? ¿Quién te entiende? Ya me cansé de decirle no A todo lo que mi mujer me quiere dar Pero me voy a tomar las pastillas Para ahora decirle sí A todo lo que ella me diga ¿Era cierto lo que dijo el doctor? Ahora ya digo sí Mucho, mucho más tarde Amor, ¿y ya comiste? Ah, pues ya no te hago almuerzo ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¡A comer! ¿Qué le pasa a Larín? ¿Y qué le pasó? ¿Y yo qué voy a saber? Desde que probó la comida Le agarro feo A ver qué le echó usted la comida Yo no le he echado nada Tranquilo, no pasa nada No se preocupen Es que aquí dice Agítese bien antes de usar Larín, te traes una hamburguesa y una gaseosa Y compartí la mitad con Nachol Sí mamá, voy a compartir la mitad exacta con mi hermanita 14, 16 Serían 8 papas cada uno 7 y 8 6 centímetros para acá Y 6 para acá Estamos bien 11 centímetros acá Y otros 11 centímetros acá Estamos bien Gracias hermano De nada hermana Ya vine mamá Acabo de atrapiar el piso Pobre de ti si lo ensucias Lo que no sabe mi mamá Es que soy un saiyajín Yo te dije Al fin se durmió mi mamá Voy a ver qué encuentro en la refri Soy un fantasma Larry Te asusté verdad Larry Pero ya quita esa cara No pasa nada Yo no te voy a hacer nada malo No soy tan malo como parezco Larín, reacciona Larín, reacciona ¿Cuántas veces te he dicho Larín Que no tomes gaseosa directo de la botella? Para eso existen los vasos Larín, tu mamá sí es enojada Soy un carro Oye, ¿este cree que es un carro? Sí Demasiado Ya vengo, voy a ir a ver qué le pasa a este ¿Qué te pasa? Ey, ¿usted qué hora se subió a mi carro? Larín, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono Recordá que mañana tenés que ir a la escuela Sí, ahorita Ya se fue Voy a seguir jugando bajo la cobija ¿Qué fue lo que te dije Larín? Te dije que apagaras ese teléfono Por eso no te cuento a hacer, mamá ¿Qué es a tu sopita de frijoles, hijito? Esto está salado Quiero probar, hijo Esto está saladísimo No, hombre, a esto le falta sal Hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas Vamos, mamá Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas Lograste esquivar todo, mamá Pero lo que no vas a poder esquivar Es la sagrada chancla de hierro Logró detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde Ay, mamá, me duele la cabeza Tuve una pesadilla Ah, ya te despertaste, hijita Ven, hijita, sentate Te voy a dar tu sopita Gracias, mamá Esto está salado Ay, me caí Ay, voy a llamar a la policía Alón, 911, ¿cuál es su emergencia? Acabo de tener un accidente Y hay miles de muertos acá ¿Miles de muertos? ¿Y de qué magnitud ha sido ese accidente? No le creo Bien, señor policía Aunque no lo crea Hay demasiados muertos acá Es que no le creo que hayan miles de muertos Sí, hay miles Miles de muertos acá Bueno, entonces denme su ubicación Para llegar ahorita Ah, estoy aquí en frente del cementerio Y apúrele, oficial Que tengo demasiado miedo Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena De la bolsa de tus pantalones No, mamá Nada de eso va a pasar Ya te dije, pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar De las bolsas de tus chores Por no hacerme caso Mira, mira Mira, 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 mira Y cuánta arena va a salir de esa bolsa Mira Y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí Para no llenar de arena el cuarto Je Yo mejor voy a lavar ese chore Amor, si no, mi mamá sigue sacando arena Y construye una casa Cuando eres papá soltero Y sales con tu novia Hola, mi amor Hola Ah, amor Se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo Allá atrás te puedes ir ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las piscinas? ¿A las piscinas? No, vamos al parque de diversiones ¿Por qué? Ah, ¿por qué ahí le gusta ir a mi mamá? ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? Hamburguesas están bien, amor No, hamburguesas no Mejor pizza ¿Por qué? Ah, ¿por qué eso le gusta comer a mi mamá? ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¿Gaseosa? No, jugo natural mejor ¿Y eso por qué, hijo? Ah, es que eso le gusta a la mamá de él Ay, déjalo No, eso no le gusta a mi mamá Eso le gusta a la otra novia de mi papá La fitness ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Antes Larín, anda a comprarme un consomé a la tienda Y de lo que sobra te compras algo Está bien, abuela Mucho, mucho más tarde Aquí está el consomé, abuela Gracias, hijito Y aquí está el vuelto Gracias, hijito Ah, ¿pero ahora? Hijo, ya voy tarde para el trabajo Y no tengo cera para peinarme Toma mi tarjeta de crédito Y comprame una cera en el súper Y te compras de paso algo que quieras Está bien Mucho, mucho más tarde Ya vine, papá Aquí está tu cera Gracias, hijo Y aquí está tu tarjeta de crédito ¿Y qué te compraste? Ah, un iPhone 14 ¿Qué? ¿En mi casa? Ay, Larín, comportate, por favor Sos muy tremendo Ay, yo ya no lo aguanto Siento que voy a quedar loca Ah, pero en casa ajena Buenas tardes Ay, amiga Lo bueno es que tu hijo es bien portado Y no molesta para nada Sí, amiga Él no molesta nada Es súper portado No como el mío Mira pues cómo está ahí ¡Ah, soy Spiderman! ¡Uy, una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta Porque te vas a caer Y te vas a golpear Sí, hacelo, Larín No lo hagas ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti Mi versión buena ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti ¡Hacelo! Mi versión mala Subiste No lo hagas ¡Hacelo! No lo hagas Que te vas a divertir Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente ¡Mamá! Ay, mamá, me quebré Yo todavía te dije, Larín ¡Ay, que te cure la patineta! Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Sí, hijo Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo, no te preocupes Aquí tengo olor yo Cuando visitas a tu suegra por primera vez Hijito, ¿querés unas fresas? No, gracias, suegra ¿Una coquita y takis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno Ay, hijo, por eso estás delgado Ay, es que sí tengo hambre Pero me da pena agarrarle comida Ah, pero cuando ya tienes un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó, hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí Sí, aquí está yernito Que elegí en sus pies, yerno Venga, échese talco Gracias, suegra Estamos borrachas caminando Ay, amiga, yo me estoy orinando Ay, yo también, amiga ¿Qué hacemos? No sé, vamos a orinar al cementerio Para que nadie nos vea Ay, qué rico orinar Ay, amiga, no trajimos con qué limpiarnos No Ay, yo me voy a limpiar con mi calzón, amiga Ay, amiga, pero a mí no me ajustó Para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel que encontré en esa tumba Vámonos ya, amiga Sí, vámonos Al día siguiente Vieras, Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha y sin calzones Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan, Miguel, Carlos, Cristian, José, Antonio Y toda la universidad entera Papá, ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo, hijo Sí Tomá, te voy a dar estos 20 dólares Pero por favor no le contes a nadie mi secreto No, papá Yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto Y terminan regalándome dinero Mamá, ya lo sé todo De verdad, hijo Sí Tomá, hijo, te voy a dar estos 40 dólares Pero por favor no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor Me dieron 40 Hoy le toca lechero Lechero, ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo Sí, ya me lo contaron Qué alegría, hijo Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Darín, vos quebraste el vaso de la licuadora No, mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando ¿Cosa? Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tanta puya? No, es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene puyas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea ¿Qué caso piensan? No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy, como duele Darín, ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita Sí, mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa Era limpiar la refri Y no lo hiciste Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Darín, andá, lavaste las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Darín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, me voy a poner la boca No, me voy a poner la boca No, me voy a poner la boca Te ha sido Niñas, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico Que al mover estas cuatro palancas Podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora Tiene 10 Sí Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón Sale la bebida Usted también tiene 10 Sí Chainlon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Pincho de hierro Se terminó la clase Pueden irse Sí Vamos a jugar maquinitas Sí Vámonos, vámonos a jugar ya Mira, allá están las maquinitas Sí, vamos, vamos Nos cambia 5 dólares en Cora Gracias, gracias Ay, nuestros niños son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar Dale, dale Sí Y vos ya no tenés No, ya no Sigue jugando, mamá Sí, sí, sí Pua, ya perdimos Jugamos otra Démosle Uy, Larín, me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa Vámonos ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andábamos, Doñita Va, Larín Sí, mamá Mentiras, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No, no Niños, estoy muy ansiosa Por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Vaya niño Le voy a revisar la tarea del volcán Comienza con usted, Cristian Maestra, mi volcán Para que haga erupción Le echamos vinagre blanco Y al combinar bicarbonato Con el vinagre Pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien Tiene un ocho Sí Ahora va usted, Alfredo Maestra El mío viene siendo lo mismo Solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión Porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es diferente Es una combinación de carburo con agua Y al ponerle juego Hace una explosión real Impresionante Le voy a poner un diez por efectos reales Sí Hermana ¿Jugamos al avioncito? No ¿Ladrón y policía? No ¿Pelota? No ¿Saltacuerda? No ¿Chibolas? No ¿Jacks? No ¿Muñecas? No ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica Mica La culo pica Mamá, mamá Yo quiero paleta No Mami, por favor Yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí Solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar Hasta que me compré la paleta Si seguís gritando Es que el bolo te va a llevar Sí, doñita Echémoslo aquí en el saco Me lo llevo No, mamá Yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así Aquí te voy a llevar Como a los demás niños Esta técnica nunca falla Cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita El que logre pasar esta prueba Va a quedar libre Y el que no la pase Va a durar 10 años más En este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente Cada uno Y se la van a meter por atrás O sea, en el chiquito Sin reírse Si se ríen, pierden Comienzo yo Con una manzana Llévenselo Camine El siguiente Ahora voy yo Con una suma Una Dos Tres Y vos ¿Por qué te reíste Si ibas tan bien? Ah, lo que pasa Es que vi que venía la harina Allá con una sandilla Amor ¿Cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado O el rojito? Si le digo que el rojo Me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado Me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo ¿Por qué me preguntó? Ey 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 Sí Sí, dígame Mira borracho Te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tienes que hacer Es pararte todo el día Aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño Venga a visitar a mi esposa Perfecto Yo de acá no me muevo Perfecto Vengo una tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Ah Pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora Que no está viendo Pase, pase Pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase Más te vale Quizás ese si era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso Que ya van cinco Que me adentran con el mismo cuento Un día un padre Iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer El día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre Ese es mi asiento Claro hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor Me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta Que usted está manejando Me van a despedir Y además yo tengo que velar Por su seguridad No hijo Nada de eso va a pasar Ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad Va súper veloz Tranquilo hijo Nada va a pasar Lo que nos faltaba Ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior Acabo de detener a alguien muy importante Y no lo puedo multar Aquí no importa Quien haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante Alguien muy importante El alcalde No, alguien más importante El presidente No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante Que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios Imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Ya vine amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola Larín Cinco vestidos ¿Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte? Sí, ahorita amor La vecinita tiene antojo Ay, se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama Larín ¿Cuándo vas a entender que no tenés que meter las migajas de la comida debajo de la cama Porque llegan a hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré Elige una ruleta Sí, sí, sí Sea lo que sea Que elijas me va a ir mal ¿Qué elijas te estoy diciendo? Esa Te tocó la chancla de hierro Familia, nos llegó la placa de 10 millones Judy Ya nos llegó la placa de 10 millones Sí Hermano Nos llegó la placa de 10 millones Sí Mamá, llegó Mamá, ¿por qué hiciste eso? Si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que mucha bulla estaban haciendo Pero ¿a quién le importa Larín Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones? Gente, muchas gracias por el apoyo Ya nos llegó la placa de 10 millones Los quiero mucho Cuídense Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada Vamos a reventar la piñata ¡Sí! ¡Déle, déle, déle! Rebúsquense que la piñata tiene dinero ¡Déle, déle, déle! Ya estuvo, hoy le toca a la más pequeña ¡Ay, qué poquito! ¡Dale, dale, arriba, arriba! ¡Mi oportunidad! ¡No, hombre, así no se vale! Los dulces son míos ahora El que logre pasar este río lleno de cocolilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco, no quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero, le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero Es saber quién fue el cabrón Que me aventó al río Larín ¿Sí, profe? ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe ¿Y que acaso no le puede contar a su papá Que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada Mi hermana le dijo a mis papás Que perdió la regla Y viera la que se armó en la casa ¡No pasó! Ya me cansé Que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡Larín! ¡Larín! Como que te hace falta algo más Para que estés callado ¡No, soltame, claro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El que ríe de último ríe mejor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto me lo pongo mejor! ¡Me lo pongo mejor! Jailon Deseo que todo lo que voy a comer Sea de color rojo Deseo concedido, Larín Fideos rojos Agua roja Toritos Banana roja ¡Elote rojo! Gente, comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video ¡Vayan los chocos! ¡Papá, papá, compranos chocos! Sí, papá Por favor Está bien, compremos ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco Yo quiero uno de payaso Con mucho gusto Aquí está, pequeñín ¡Uh! Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní Aquí está ¡Gracias! Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor Le voy a regalar este Muchas gracias, señor ¡Sí! Que aburrido está ¡Ah! Con que el harín está aburrido Tomá, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tráfico ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No, mamá Suficiente para divertirme todo el día Papá, la ropa se come Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena No me la pregunte a mí ¿Está bien, papá? Mucho, mucho más tarde Mamá Sí La ropa se come No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá Que le decía a la sirvienta Quítese la ropa Que me la voy a comer Hoy le voy a hacer una broma, Larín Le voy a decir Si no tiene valor De meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro Lo voy a encerrar Y le voy a poner un candado ¡Uh! Soy malo ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor De meterte a este búnker abandonado? No, hombre Ahí no puede pasar algo ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar Que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, no, no No cerres, por favor Larín Junior Te lo suplico No cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren Que me vengue de Larín Junior Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Larín, tirémonos en este tobogán gigante No, hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme, amigo Y mis hijos, señor Se tiraron Ah, pues tírenme a mí también ¡Mi peluca! Larín, anda a tráeme un dólar de huevos a la tienda Está bien, mamá, ya vengo Ey, ahí están dando la película de King Kong El mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho, mucho más tarde Mamá, mamá, vieras Allá estaban viendo la película de King Kong El mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo, mamá Era así de grandote del mono ¿Y los huevos, Larín? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos Larín, anda a tráeme la masa Todo a mí Más que a mí me da pena andar con esta manta Mis amigos me hacen burla Once minutos después Lo que me faltaba Se me cayó la masa Mi mamá va a estar enojada Voy a recoger lo que se pueda, nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas Qué raro Hoy quise ser un genio de los deseos Así que a cada uno de mi familia Le voy a cumplir un deseo ¡Quiero unos zapatos nuevos! ¡Uh, gracias! Luego mi hermana me pidió ¡Se lo huye! Y por último aparece mi hermano Y me pide lo siguiente Quiero ser un perro en la cama ¡Oh, no sé, diga más! No me refería a esto Por favor, te formame de regreso Se busca Señor Señor, ¿no ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? No, no lo he visto ¡Gracias, señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¿Por qué? Mi amor, te traje esto Gracias, mi amor ¡Gente, ya tengo novia! ¡Mmm, mmm, mmm! Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá, me duele mucho ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! ¿Qué hiciste, Larín? ¡Se arruinó la olla! Si mi mamá se da cuenta, no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver ¡Y me arruinaron mi olla! Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto ¡Venga nosotros para acá! ¡Corre! ¡Niño, les compré unas sorpresas! ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero las sorpresas más grandes Tomá, aquí está A saber qué ha de traer porque está bien grande Te quiero, niña Tomá Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está ¡Gracias, papá! ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo ¿Sí, papá? No ha visto mi reloj Que si no has visto mi reloj te digo No Por cierto Qué ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín Yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte ¡Ja, ja, 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 ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín Bien, yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizás fuiste porque sos el mayor No, mamá, yo no he sido Castigado, una semana sin teléfono Mmm, piñita seca Como que le falta algo Ay, papá, ahora sí Qué rico Lo vamos a probar en El Salvador La preparamos Tajín Polvo taquis Algo que él no le echó Pero yo le voy a echar salsa valentina Ah, qué rico Aquí está el caldo, hijo Y cuidadito con mancharse la camisa Porque tienes que ir a estudiar Sí, mamá Veinte minutos después Ya terminé, mamá Estaba bien rica la comida Yo todavía te dije, Larín Que no te mancharan la camisa Hoy de castigo Así te vas a ir para la escuela Ay, mi tendejo Si los niños le hacen burla No es mi problema Ay, mi tendejo Ay, mi tendejo Mío 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? Nada Mamá, no pasa nada Mío 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 Necesita más Un día de estos Convertí a mi esposa Accidentalmente En una bicicleta Me sentí mal Porque no encontraba Una solución Para que ella Volviera a la normalidad Estuve pensando Por mucho tiempo Hasta que recordé Que cerca de mi casa Hay un pozo De los deseos Posito, posito Dame algo Para recuperar A mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín ¿Y hoy en qué problema Te metiste? Pero no te preocupes Te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás La solución Para volver a tu esposa A la normalidad Y saqué de la bolsa mágica Una varita mágica Con la cual pude Volver a la normalidad A mi esposa Pero ella estaba Muy enojada Y me dijo ¿Para qué hiciste eso? Mi amor Perdóname No lo quise hacer Luego recordé Que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió Sacar unas flores De ella Mi amor Perdóname Gracias mi amor Te perdono Ella estaba muy feliz Con sus flores A lo cual yo me puse A pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos Y por qué no Hacer una familia Y ahora lo que pasa Es que esperamos nueve meses A que nazca el bebé Ay no Rompí la copa favorita de mi mamá Mi mamá va a estar muy enojada Yo mejor me voy de este país Estoy cansado Se saber a dónde ir Viste tú La linda parte de vivir La melodía Que bailamos Bueno Ya estoy en México No creo que mi mamá Ya venido hasta acá Tacos Buenas Me da unos tacos ¿Lo va a querer De Vistet o Campechan? Al pastores también ¿Qué pasó Larin? Pensate que porque te viniste a México No me di cuenta Que me arruinaste Mi copa favorita ¿Verdad? ¿Sabes qué? Ya no quiero tacos El mundo Al revés ¿Pero qué están haciendo Ustedes dos? Haciendo limpieza No ya dejen de estar Haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan Aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse Esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy Limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos En la piscina Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá ¿Me das otra? No Hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer La pizza que queda Me voy a comer Toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza Que quedaba verdad No mamá No es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto Larín vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Si papá Está bien Si abro una sabrita Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá Quiero este dorito No Larín Deja eso Pone eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás Larín Deja eso ahí por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben como soy Para que me invitan Hoy voy a regalar Dos mil pesos A las personas Que encuentren a calle Que están suscritas A mi canal En México ¿Estás suscrito a mi canal? Si Gracias Si cumple De verdad ¿En serio? Si en serio Muchas gracias Suscríbete en el botón rojo De ahí abajo Si te gustaría Que haga una segunda parte En México Vámonos amor No te aburrís De usar ese vestido morado En todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo No me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y no te sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda cámbiate eso Y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos amor Ya vámonos amor Ay no Una culebra Mamá Pero si es una pitón No hace nada Para que veas mamá Que no hace nada ¿Qué hiciste Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho mucho más tarde Mamá Disperta Disperta mamá Buenos días maestra Ya vine Buenos días Larín Que apesta maestra De veras que apesta Si que apesta De veras que apesta Niño Revísense los zapatos A ver quién trae pupú O algo pegado ahí Yo no Yo no Yo tampoco Larín va a lavarse Esos zapatos Juguemos juegos De maquinita Ey Larín Saqué todos estos Continuemos jugando Ahí te va Ey más con cuidado Mátalo 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 Ey yo quiero en esa Yo quiero en la moto Hermano Cambiemos los tickets Ya tengo un montón Vaya niños Por sus tickets Se han ganado estos dos peluches Yo quiero el café Yo quiero el café Yo quería la café También A mí me gusta el cafecito Porque al jalarle así vibra He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior Agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy agarró una concha Bueno Esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín Y quizás no ha comido Mejor que se coma él La última concha Gracias mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno si no querés Me la puedo comer yo Si cométela En realidad si quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Hemos llegado aquí A un lugar de diversiones Pero tened cuidado No mamá Comencemos aquí Mamá te toca Ay no A mí estas cosas no me gustan Te dije Larín Que esas cosas no me gustan Mamá Me voy a tirar de esto No Larín Ahí no Lo siento mamá Ya me fui Jerónimo Mamá No Larín no Mamá ¿Y qué estabas soñando mamá? Ay Larín Soñé que te caías de esa cosa No mamá Si en esa tirolesa No pasa nada Mi mamá Cuando se me afloja un diente No te va a doler No se pudo Vamos con la puerta Sí No se lo vayan a jugar Agón Agón Agh